Buenos días, os saluda Lola Rodríguez y os doy la bienvenida al programa ArtFan en nuestra cita semanal de Arte y Familia, patrocinada por ForestFan, donde os invitamos a que nos acompañéis cada jueves de una a dos para manteneros al día de la actualidad del arte en general y de la familia. También saludamos a todas las emisoras asociadas a la cadena desde www.clickradiotv.es y si queréis seguirnos podéis hacerlo a través de clickradiotv.es y también podéis vernos en directo en las plataformas de YouTube, Facebook y Twitch. ArtFan es un programa dirigido y presentado por Lola Rodríguez que os habla con la inestimable colaboración como copresentador de Joaquín González y con la colaboración exterior desde Tarragona de un miembro ejecutivo de ForestFan y algunos de sus invitados. Tanto Joaquín como yo queremos agradecer la confianza depositada en nosotros por la asociación ForestFan que significa fomento del respiro familiar al patrocinarnos este programa de amplio contenido actual, social, cultural y familiar. Empezamos con las noticias de actualidad dentro del mundo del arte que nos trae mi querido compañero Joaquín González. Joaquín. Buenas tardes, buenos días, buenas noches dependiendo de donde nos escuchen. Hoy traigo un músico, cantante, amigo y bellísima persona como es Fran Pérez, Fran Pérez Venegas. Bienvenido Fran. Muchas gracias Joaquín, hermosa presentación. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Vamos a ver, Fran, yo voy a empezar por una frase que me llenó desde que la leí. Dices, provengo de una familia de músicos del campo y hoy sigo tocando y cantando debajo de los árboles como mi antes pasado. Cuéntame un poquito todos esos antes pasados. Cuéntame cómo fue esa historia. Pues, pues así mismo, Joaquín. Yo crecí en un patio de una casa con muchos árboles y eso se ha transformado. Antes los árboles eran de mango y de guayaba y ahora son de un manzano y una higuera muy grande. Es decir, las frutas realmente han cambiado, pero siguen siendo árboles. Y la información que nos transferimos nosotros hacia los árboles y viceversa es una cosa muy potente. Yo crecí tocando música, viendo a mis tíos abuelos que tenían una parranda tradicional, tocando música folclórica del campo de Cuba, así, rodeado de montes, de árboles, de cerdos asados. Aquello era una fiesta, ¿sabes? Con los caballos atados al lado de todo aquello que estaba ocurriendo. Os cuento algo que parece muy de película, pero mi infancia fue así. ¿En Santi Espíritu? Sí, sí, en un pueblo de Santi Espíritu, en Jatibónico. Y entonces mi abuela era una de las cantadoras de aquella parranda. Era la parranda de los Sánchez. Eran tres hermanos, todos eran músicos. Uno tocaba el tambor, el otro la guitarra, el otro el tres, el violín, cantadores y aquello era el día a día. Tremendo, tremendo, tremendo. Y hoy he conseguido también poder ensayar así, rodeado de árboles, y es una cosa, es como una evocación de todo lo que había vivido en mi infancia, y lo estoy repitiendo ahora, ya con la música un poco más mía. Fantástico, claro, claro, pero siempre rodeado de la naturaleza. Sí, sí, sí. Importante. Bueno, de hecho, perdona, Joaquín, la música de fondo es tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, queremos que se sepa, ¿no? La música que tenemos en este momento es de tu grupo. Sí, es mi grupo. Esta canción de un cantautor, Pepe Jordá, habanero, un percusionista que compone también música y es de la novísima trova cubana y hace maravillas de canciones. Qué bien, qué lujazo tenemos. Oh, desde luego, de hecho es un lujo. Vamos a ver, tu trayectoria, que veo que desde chiquitico, claro, con 10 años empiezas a tocar y luego además te estás preparando constantemente, por lo que veo una máquina de trabajar. Bueno, es que la música, yo he tenido también, vengo de una familia de pedagogos, mi padre siempre fue maestro y mi madre, y entonces al final yo era músico, pero estudié magisterio en educación musical en Cuba y aquí la volví a estudiar después. Y entonces ha sido eso una lucha de aprendizaje y enseñanza y en ambias direcciones. Que sigues en ello, sigues en ello. Y sigo en ello, sigo aprendiendo. Y cada vez que enseñas aprendes más, es constante esa retroalimentación. Efectivamente. Efectivamente. Tú llegas aquí de Cuba con la Sonora Corazón. Con la Sonora Corazón, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que tuviste mucho tiempo en Cuba con ella y aquí, claro, seguiste. Y aquí seguimos durante 15 años más tocando por toda España y por toda Europa. Hemos tocado muchísimo, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Haciendo salsa y música y son cubanos. Sí, 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 sí. Vamos a ver, tú ahora lo que tienes, proyecto nuevo, que es tu grupo Franqueo. Háblanos un poquito de Franqueo, por favor. Sí, pues nada, Franqueo es una decisión que casi la tomaron mis padres. Una de las visitas que me hicieron aquí a España, siempre me veían tocar con mucha gente, con muchos grupos y sin parar y sin hacer nada personal, ¿sabes? Siempre acompañando a otros cantantes y me lo sugirieron un día, me dijeron, ¿por qué no te haces un grupo tuyo? Y yo lo oí, pero me entró por un oído y me salió por otro. Yo le dije, no, no tiene mucho sentido, yo creo que no va a merecer la pena. Pero ellos sembraron esa semillita y dentro de mí empezó aquello a ir creciendo y yo oí aquella frase un día, otro día dentro de mí. Y dije, pero tienen toda la razón, ¿por qué no? ¿Y por qué no, claro? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y un día junté a dos amigos y además los junté con un formato muy peculiar, pocos músicos, pero que podemos abarcar un espectro sonoro muy amplio, que suene como un grupo grande, siendo simplemente tres. Y es algo tremendamente bonito, muy trabajado. Sí, 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 está muy hecho con cariño, al detalle, porque ya lo demás ya lo habíamos hecho todo, habíamos hecho mucha guerrilla musical, ¿no? Sí, sí. En Cuba le llamamos Ventú, que es Ventú, Ventú, Ventú y a tocar un Ventú. Y estábamos cansados de eso, Ventú. Y dijimos, vamos a hacer otra cosa que sea diferente a un Ventú. Y en eso estamos, en eso estamos, currándolo ahí bastante. Y evidentemente con proyectos, con franqueo, claro. Sí, sí, sí. Tienen muchísimos proyectos pendientes. Tenemos cositas, estamos grabando también muchísimo ahora. Ahora que no se toca, pues hemos concentrado el tiempo en grabar. A ensayos y grabaciones. Sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Sí. Perfecto. ¿Quieres hacer alguna preguntita, Lola? Bueno, yo quería comentar que yo creo que Virginia, tú también tuviste la ocasión de escucharles el otro día en la Morales. Jagrín, cuando estuvimos en la exposición. Cierto, cierto. El trío que estaban tocando, ¿eran ellos? Pues son maravillosos. Gracias. Y además con un son que es como increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando coge un instrumento cubano, ya hay música segura. Estamos ahí todos. Sí, sí, es la sangre cubana. La salsa de la vida. Sí, sí, sí. Es que la musiquita nuestra tiene unos golpecitos por ahí que hacen mover el cuerpo. No hay manera de evitarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque te balancees a un lado y al otro. Lo lleváis dentro. Eso se lleva en los genes. Eso ni se compra ni se vende. Sin lugar a dudas. Se puede aprender, porque hay clases, hay maestros buenos. Claro, por supuesto que sí. Pero no es lo mismo. Cuando lo llevas por dentro, lo lleves de otra manera. Que fluye solito. Tampoco es mucho mérito nuestro. Pero yo creo que nuestros antepasados musicales se inventaron una aritmática, unas polirritmias, que hay unos golpecitos ahí que es que conectan con el cuerpo rápidamente. Es así. Sí, pero también tienes la suerte de haber nacido en un país que se potencia mucho la música. Sí, mucho, mucho. Mucho. Se consume mucho. Claro, y se potencia, que es muy importante, porque aquí, por ejemplo, la música se potencia de aquella manera. Sí, sí. Lo dejo ahí. Bueno, el sur de España es potente en cuanto al consumo musical. Pero me refiero en cuanto a promoción, ayudas, financiación, todas esas cosas aquí, eso está un poco en el aire todavía. Yo he aprendido a valorar mucho aquí también el silencio, que es algo que en Cuba ni existe ni vale. En Cuba siempre tiene que haber música. Tú estés haciendo lo que estés haciendo. Siempre, en todos los lados. Tú vas caminando por una acera, están las puertas abiertas y de cada puerta sale un chorro de música. Sí, sí, lo conozco. Un chorro de música. Lo conozco. Y aquí se valora mucho, muchísimo el silencio. Yo también lo he aprendido a disfrutar, yo eso no lo conocía. Y en España tiene un valor. Sí, sí, sí. Oye, quería recordarte o que recuerdes tú, mejor dicho, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo para que os sigan? Ah, pues tenemos una página web que es www.franqueo.es, franqueo con K, que así le llamamos al grupo, franqueo con K. Y tenemos en Instagram también un acceso a Instagram que es franqueo-oficial. Bueno, os lo recuerdo, www.franqueo.es y en Instagram franqueo con guión bajo y con K oficial. Y ahí os pueden seguir y os pueden escuchar y ver un poquito todo lo que vais haciendo y vais caminando poco a poco, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues oye, yo por mi parte estoy encantadísima de que te hayas traído este invitado. Vamos a anunciar así como medio primitia que vas a venir un día con franqueo. Pues genial. Estaremos encantados de escucharos aquí. Pues traeremos instrumentos acústicos porque ahora mismo somos un híbrido entre electrónica y acústica. Y aquí traeremos todo acústico, un violín acústico, un cajón acústico. Será fabuloso. Estaremos encantados de escucharte, seguro. Por favor, seguro, seguro. Y además hay un estudio al lado que se puede hacer ahí perfectamente. Hombre, por supuesto. Con lo cual tenemos ya el espacio requerido para que suene fenomenal todo. Genial. Fenómeno. Contamos con ello, Frank. Genial, yo encantado. Muy bien. ¿Y nos traes yaveritos de las guitarritas? Hombre, por favor, que no falte. Que no falte. Bueno, pues yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. ¿Tú? No. Bueno, pues es que sabes... Luego seguiremos hablando. Sí, luego seguiremos comentando. Vamos a dar paso a nuestra querida Chus Belinchón, desde Linares, Jaén. Hola, muy buenas. Buenos días, Chus. ¿Cómo estás, guapa? ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí estoy en Linares. Bueno, pues mira, te voy a hacer un resumen nada más pequeñito porque quiero que lo comentes tú todo. Pero vamos, te presentamos. Vas a anunciarnos un proyecto que nace en tu estudio de Chus Belinchón Gallery sobre el arte urbano. Algo tan importante hoy en día, ¿verdad? Y tan de actualidad. El arte urbano en diferentes municipios de la provincia de Jaén, contando con el beneplácito de la Diputación de Jaén. Buenos días, Chus. Cuéntanos tu proyecto. Bueno, sí. Antes me quería presentar un poquito. Quería hablar un poquito sobre mí para que me conozcan. Sí. Bueno, mi nombre es María Jesús Belinchón Bújer, más conocida como Chus Belinchón. Y soy experta en arte urbano. Desde mi infancia ya sentí este fuego, esta necesidad de crear, de cambiar el mundo, de aportar, ¿no? Y bueno, fui creciendo y creando. A día de hoy soy promotora de arte, galerista, marchante, diseñadora de interiores y estoy estudiando un máster de organización de eventos, protocolo y turismo de negocio, ya que también me dedico mucho a la organización de eventos de arte. Y bueno, sí, quería sobre todo dar las gracias y estoy muy contentísima a la Diputación, a la Diputación Provincial de Jaén, desde el área de juventud, que haya pensado en mí para realizar este fantástico proyecto, ¿no? En el que es un pionero y demuestra el interés de la Diputación por nuestra tierra y nuestros jóvenes, ¿no? Y bueno, quería remarcar la marca Jaén Nicolás, que pienso que siento que es un antes y un después para la idea de juventud. Es una marca con fuerza y con ganas de crecer y apostar por su tierra, siempre siendo como objetivo principal los jóvenes. Que no cerrándose a esto, por supuesto que influye muchísimo a las personas que hay detrás, como en este caso la encabeza la Diputada Pilar Laracorte. Bueno, Jaén es un sitio que apuesta por la cultura y desde un punto de vista económico es la provincia española que mejor se ha comportado este año de crisis. Debo aclarar que la cultura es un bien económico y un bien social. Crea empleo, atrae a visitantes hasta el alto nivel económico, turismo de calidad y otro tipo de turismo. Con este proyecto de murales, que se van a llevar este año a cabo unos ocho o nueve murales, enfocada a la juventud, buscamos también un acercamiento hacia ellos. Y poner una ruta turística, artística, en cada uno de ellos va a llevar un código QR en el que se va a dar información del municipio. Y se va a grabar un vídeo en el que dentro del código QR, cuando entras, puede haber el vídeo del proceso del mural. Y va a haber información de la diputación y del artista que lo hace y me ha hecho. Bueno, Street Art Plus, que es el proyecto, así es nombrado, se presentó el 30 de marzo en la provincia de Jaén. Lo presentamos con dos artistas, dos chicas, Icat y Lucía Martínez. Icat pintó una obra en directo, un lienzo con el logotipo de Jaén Nicolás. Lucía Martínez hizo una escultura con materiales reciclados y con el logotipo también de Jaén Nicolás. Como podemos observar, tengo aquí mi logotipo, pero aquí justo en mi lado izquierdo tenemos el primer mural que se ha realizado. Eso te quería preguntar, Chus, perdona que te interrumpa, que nos hablaras un poco del primer mural que ya está ejecutado. Sí, este primer mural se ha realizado en Torre del Campo, un municipio de aquí de Jaén, en el que lo ha realizado Alejandro Domínguez Rodríguez, más conocido a nivel del arte como Adoro, un chico que es apasionado e innovador. Y sus cuadros se pueden ver su calidad. No, es un chico jienense y como podéis ver, no sé si se aprecia más o menos, pero de todas maneras en mis redes sociales y en las redes de Jaén Nicolás se puede ver el proceso y la obra al completo. ¿Y qué dimensión tiene este mural? Bueno, este mural tiene como unos, de alto como unos 5 o 6 metros por 3 metros más o menos, 2 o 3 metros. O sea, que se puede ver divinamente en el pueblo desde el ángulo que le estés, ¿no? Sí, perfectamente, porque además donde se ha realizado es una pared también muy visible del pueblo y muy centrada, está muy en el centro del pueblo y se ha querido enfocar este proyecto en lo que vamos a buscar también en cada mural es eso, que tenga una ubicación en el municipio muy visible, muy céntrica, para dar protagonismo al proyecto también, como la idea es poder hacer una ruta turística, artística, con cada mural, pues que la gente que venga de fuera incluso tenga fácil acceso a ello. Me parece perfecto. Aparte de embellecer, que siempre sabemos que el arte embellece, ¿no? Y además es una forma muy, muy importante de hacer llevar el arte a todo el mundo. Claro, y con este proyecto queremos que, por lo menos por mi parte, que tenga una gran repercusión y dimensión más allá de la provincia. Y de este grupo forma parte alguno de los artistas que trajiste a Madrid hace un par de años, que me hicisteis participar en un mural en la calle, ¿te acuerdas? Sí, algunos hay. Algunos hay, ¿no? Sí, y de todos modos, como este es el primer año que se va a preparar, que estamos empezando con el proyecto, van a seguir varios años siguientes con más murales. La idea a lo mejor es que el año que viene haya 15, el siguiente año igual, porque ya todos los municipios quieren ahora un mural. Claro. Entonces, ahora hay que hacer una selección, ¿no? Y es lo que te comentaba, que se ha reconocido a nivel de Andalucía y tanto a nivel nacional como un referente Jaén en arte urbano. O sea, a mí me encantaría. Hombre, para Jaén, para la provincia de Jaén en conjunto, es una maravilla, porque tienen una cosa más para visitar, es una forma de promocionar los pueblos pequeñitos, que siempre parece que están medio muertos y están más vivos que nunca. Lo único que hay que darles es muchas facilidades, mucho acceso, mucha tecnología, que al final un poco quizás es lo que falla, ¿no? Tenemos aquí un referente nacional e internacional del mundo del arte urbano, que es Beilin, que es mi hermano. Bueno, claro, Beilin es conocido internacionalmente, claro. Que eso es importante, que tenemos mucha calidad aquí en Jaén. En tema de arte tenemos muchísimos artistas muy buenos que están recibiendo muchísimos premios. Es más, a mí me dieron un premio a la Diputación Provincial. Pero cuéntanos, ¿qué me dices? Cuéntanos, cuéntanos cómo fue ese premio. Bueno, me llamó un día la Diputada Pilar Lara Cortés para decirme que me otorgaba un premio por mi trayectoria y, bueno, emprendedora y demás. Y, bueno, me quedé sorprendida, no me lo esperaba para nada. Y eso fue muy bonito, fue a finales del año pasado, en el mes de octubre. Y estoy súper contenta, bueno, no me lo prometo. Bueno, fue muy emocionante, muy emocionante. Luego, en la recogida del premio, tenía a mis padres y a mi tía allí, pero estaban separados por el tema COVID. La Diputada habló unas palabras muy bonitas sobre mí. Bueno, está claro que eres un valor en alza para la provincia de Jaén y a partir de ya te tienen que tomar muy en cuenta porque lo promocionas fantásticamente bien y eso siempre es de agradecer. Así que animo a la Diputación a que te metan en todos los proyectos porque vales muchísimo, ahí eres muy joven, pero muy prometedora. Muchísimas gracias, Laura. Mira, lo que vamos a hacer es que a medida que se vayan terminando los grafitis, que creo que son ocho, ¿no? Sí, si quieres poner uno de los artistas de los municipios que se van a llevar a cabo. Claro, pero son ocho, creo, ¿no? Sí, en total son, bueno, hay duda de que a lo mejor se haga uno más. Bueno, no pasa nada. No, todavía no me la han cerrado, así que puedo nombrar los siete restantes que quedan. Bueno, pues si quieres nómbralos y ahí luego ya seguimos. Vale, de momento Javier Aldarias, que pintaría en Baeza, Cochetomé, que pintaría en Arjona, Sandra, Escaf, en La Carolina, David Salido, Cazorla, Ana Corazón, Valdepeña de Jaén, Escares Juan, Noalejo, Dridali, Marmolejo. Ah, Marmolejo también, hay un museo muy interesante en Marmolejo, ¿no? Sí. Que es de Maite Espínola. Sí. Sí, tenemos que ir a conocerlo, Virginia, tenemos que ir a conocerlo. Bueno, pues nada, Chus, te invitamos, como te digo, a que a medida que se vayan ejecutando los grafitis en cada provincia, en cada pueblo, te invitamos a que participes cada semana, ¿eh? Me llamas y te damos voz, porque nosotros, este es un programa de arte por y para el pueblo, y para dar voz a la gente del pueblo, ¿eh? Para que lo disfruten. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por esto. Pues nada, Chus, un abrazo muy grande y nada, hasta tu próxima llamada, que entrarás con nosotros otra vez, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Venga, mucho éxito y saludos a todos los grafiteros. Vale, yo te lo doy. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora tenemos en nuestro estudio el lujazo de tener como invitada, bueno, una persona también cercana, cercana a Majaén, quizás, ¿no? De Almadén, Ciudad Real, más o menos por ahí kilómetro arriba, kilómetro abajo, ¿eh? Que se llama Virginia Romero Toledano, que además yo tengo el lujo de que pertenezca a mi grupo de arte LV, que para mí es un honor tremendo. Voy a leeros un poquitín de su currículum, que es extensísimo, pero vamos, lo hemos resumido un poco, Virginia. Luego tú dices lo que quieras. Vale. Bueno, Virginia ha hecho arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, después en Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife, cinco años en el Estudio Soto Mesa, siendo alumna destacada de Mauricio Lancillota, 15 años en el Estudio de Eduardo Peña y sigue con Eduardo Peña, que está encantada de estar en ese estudio también, me consta, en AEP, Estudio Diseño y Elaboración de Frescos, y en el Círculo de Bellas Artes, Dibujando al Natural y Haciendo Análisis e Interpretación de Forma y Color. Desde el año 1988 empezó a realizar un periplo de exposiciones por distintas ciudades, en Madrid, Tenerife, Jaén, en las cuevas de Clues de Toledo, y colabora activa siempre que se le solicita una obra en favor de las exposiciones benéficas para mensajeros de la paz, cosa que siempre le agradezco en el alma. Su pintura podría definirse llena de color, geometrías y experimentación, no solo con los materiales, sino con la composición, buscando de una manera formal y cromática el estatismo o la dinámica de las mismas, para así generar los sentimientos necesarios en torno a la obra y producir el deleite de quien la observa. Esta pretende ser la forma de comunicarse con el público y crear una interacción biúnica entre el color, la forma, los trazos y su fusión, creando una sinfonía y una magia entre todos. Buenos días, Virginia. Buenos días. Buenos días, bienvenida, Virginia. Muchas gracias. Si quieres preguntarle a tu Joaquín, le empiezo a preguntar yo cosita. Empieza tú, porque yo tengo una preguntita. Venga, genial. Yo primero quiero decir una cosa. Para después. No terminé ni arquitectura ni bellas artes, ¿eh? Las tengo las dos a mí. Pero no pasa nada. Pero hay tiempo todavía, ¿no? No pasa nada. Ya no. Es súper. Yo no he dicho que tengas el título, he dicho que te has formado. Bueno, bueno. Que yo creo que... Me sirvió para mucho. Claro, y muchas veces no es tan importante el título como la experiencia que tú adquieres y para mí, personalmente, hay que tener títulos hoy en día porque es normal y hay que tenerlos. Y sobre todo te pagan más si los tienes. Esa es otra historia. Sin duda alguna. Esa es otra historia. Pero el título verdadero es lo que te sale de dentro a la forma de pintar. Me ha formado. Realmente han sido unos años que me han formado. Y eso lo llevas dentro o no lo llevas. Sí. ¿Es cierto? Entonces, mira, la primera pregunta. ¿Cómo empezaste a pintar? Bueno, yo es que he pintado desde siempre. Desde que iba al Instituto de Almadén y teníamos un catedrático que era muy duro. Y cuando las chicas tenían que hacer hogar, yo me iba con los chicos y en el BUP elegía dibujo. Y entonces, desde entonces empecé a dibujar. Mi padre ha sido también dibujante, muy buen dibujante. Y entonces, además, estaba en la sala de planos de Minas de Almadén. Y yo he vivido siempre el dibujo. En mi casa me ha gustado muchísimo. Y no he dejado de dibujar nunca. Pero lo que pasa es que luego descubrí la pintura. Y la pintura, pues, me encanta. Claro. Bueno, como dice el refrán, lo que se hereda no se hurta. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. ¿Consideras que el arte es una elección de vida arriesgada y no muy cómoda? ¿O tú lo has tenido fácil siempre? O para nada. El arte es muy difícil y tú lo sabes. Ya, pero yo pregunto. No, no. Yo solamente me dedico a pintar. Se va evolucionando con los años. Se va pintando de manera diferente. No pintas igual con 25 años que con la edad que tengo. Para nada. Y luego el arte se aprende mirando y viendo. Hay que mirar muchas exposiciones, muchas galerías. Hay que recorrerse. Y así es como vas aprendiendo sobre arte. Yo creo que es así. ¿Cómo ves el panorama artístico actual? Pues yo creo que se está moviendo mucho ahora. Yo creo que, bueno, yo conozco ya muchísima gente y se está moviendo muchísimo. O sea, cada vez más. No sé si es porque estoy más metida cada vez más también, pero sí. Sí, sí. Yo creo que es un prometedor. Hombre, y tenemos la esperanza de que así sea. De hecho, ahora mismo, bueno, pues todo lo que está medianamente aplazado de ferias ya se están empezando a lanzar. Nosotros tenemos ahora la de Arti, la de Fundación Amberes. Luego está la de Arti 360. Bueno, hay muchas. Arco creo que lo van a retomar en julio. Entonces, bueno, eso indica también un poco que el país empieza a crecer otra vez. Y que la gente tiene hambre de arte. Porque claro, uno cuando, si no ves arte, y además el arte lo puedes ver en cualquier rincón, en la música, en la pintura, en la escultura, en la calle. El arte urbano a mí me chifla porque es una forma de dar a conocer a la gente que no tiene oportunidad de pagar su museo, de estar viendo arte. Y eso te va alimentando por dentro, que es muy importante. Sí, cierto. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, que si quieres no la contestes. ¿Qué te aporta pertenecer a un grupo de arte? Bueno, yo creo que siempre es muy bueno. Yo creo que siempre es muy bueno. Tú sabes que yo tengo varios grupos de arte. Sí, sí, sí. Soy una persona que pertenezco a varios grupos porque voy conociendo a muchísima gente. Y cuando me lo ofrecen, pues me meto perfectamente. Es que de todo se aprende. Yo creo que todo suma, ¿no? Y al final, pues, yo estoy encantada. Y estoy encantada con tu grupo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también te quiero mucho. Oye, yo tengo una curiosidad. A ver, tú cuando, bueno, por el destino de tu marido, lo sé, porque por ahí hemos estado y nos ha pasado a muchas y a muchos. Estuviste viviendo en Ceuta. Sí, en Ceuta. Entonces, a mí me han cotillado que tienes una anécdota de Ceuta muy divertida. Cuando me expusiste, creo que a un psicólogo le llamó la atención tu forma de pintar. Sí, sí. Entonces, yo pintaba temas de arquitectura, mucho pasillo, pasillo vacío, con mucha luz, una puerta o una ventana que se abría. Tengo muchos, muchos cuadros de esto. Y yo, al exponer, que tenía entonces 28 años, me dijo un psicólogo que me veía totalmente perdida viviendo en Ceuta. Me hizo muchísima gracia porque dice, bueno, ¿tú qué pasa? Es que no quieres vivir aquí porque estás como perdida. Yo decía, no, 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 es que me ha salido esto. Y es que, al final, te ríes, son anécdotas buenas que te dicen las personas que van a ver tus exposiciones, claro. Guardo muy buen recuerdo de Ceuta, una realidad preciosa. Yo también, a mí en Ceuta me ha gustado mucho también. Y aparte tiene un encanto especial. Sí, sí, sí. Y tengo muy buenos amigos allí. Y bueno, ya si un psicólogo te analiza de esa manera, quiere decir que no duraste mucho en Ceuta, ¿no? Seis años. Bueno, pero a ver, yo veo, después que he visto tu obra después, ya los pasillos los has dejado al lado. Sí. Con lo cual ya esa experiencia, digamos. No, yo, gracias a Eduardo Peña y a Sol, yo a los dos empecé a pintar lo que quería pintar, que al final es poner lo que tú sientes dentro. Exactamente. Y entonces, hace 17 años, pues tuve la suerte de conocerlos y empezar a pintar lo que realmente siento, que creo que la pintura tiene que ser así. Sí, por supuesto. Tú cuando vas a una exposición, a veces hay 100 cuadros y sales como en traste, porque dices, bueno, sí, el pintor es buenísimo, tiene mucho oficio, pero si no, sientes algo dentro de ti que te llame la atención del cuadro, entonces es como que no te dice nada, ¿no? Con perdón. Sí. Para los que están en los altos niveles, en los medios y en los bajos. Pero es que es así. Sí. Una pintura te tiene que llegar al ojo, te tiene que llenar. Desde el primer momento, sin lugar a duda. Porque además cuando la tienes en tu casa puesta, es que es una maravilla decir, bueno, yo me voy a ir, pero esto lo van a ayudar a mis hijos, mis nietos, mis tatas. O sea, siempre perdura. Yo creo que es importantísimo que un cuadro, conforme lo vayas mirando al paso del tiempo, te siga diciendo algo. Sí. Y que cada vez descubras una cosa, cuando estás en un trazo, en cualquier material que utilices, en cualquier cosa, te vaya diciendo algo, ¿no? Y yo creo que si perdura a lo largo del tiempo, pues es maravilloso, claro. Pues por supuesto, por supuesto. Joaquín, ¿tú quieres hacerle alguna pregunta, Virginia? Sí, bueno, yo quería comentar, gracias Lola, que yo veía mucha arquitectura en la obra. Pero muchísima, por lo que he estado viendo ahora mismo, no había tenido tiempo de echar, miento, ayer estuve intentando ver, pero mi tiempo es de locos. Y veo mucha arquitectura de todas maneras aún en lo que haces actualmente. Tengo muy arraigada la arquitectura. No soporto en los cuadros el círculo. No, pues mira, contradictoriamente a lo que hago yo. Son esperas, círculos y la base más curvilínea, más sensual, como dicen por ahí. Pues no verás en un cuadro mío un círculo, una curva, para nada. Necesito la línea recta. Es como el yin y el yang. Yo cuando estoy pintando, pinto con relación a buscar algo detrás de un espacio. Por eso ves tanta arquitectura. Porque siempre estoy jugando a base de capas, tanto de papel de seda como de tela o con óleo, que me gusta muchísimo el óleo. A base de capas vas buscando espacio. Es como si estuvieses rompiendo lienzo poco a poco. Es como si te quiserías meter dentro, ¿no? Dentro. Pues además veo mucha materia también. Exacto. Diferentes técnicas. Sí, me parece primordial porque es una manera de enfocar el cuadro de una manera muy espacial. Que al final es lo que busco. En cada cuadro no sé cómo va a terminar. Empiezo, voy trabajando, tengo que decir que me implico tanto que se nota mucho cómo yo me encuentre en ese momento. Yo tengo cuadros muy tristes y cuadros muy alegres. Bastante común. Es común. Es común a los artistas. Es como la música. Exactamente. Igual. Hay veces cuando me dicen, ay, este cuadro me gusta mucho. Y le digo, es que no te lo puedo repetir. Es que yo esto no lo puedo repetir. Porque lo hice en un momento que me encontraba así. Y no puedo hacerlo de otra manera. O sea, entonces es así. Es como trabajo. Es como trabajo. Bien, bien, muy bien. Bueno, pero yo creo que eso es la forma de pintar y de tener oficio. Tú tienes que pintar lo que te está pidiendo el alma. O sea, coges el pincel y dices, esto es lo que quiero hacer y lo tengo muy claro. Porque hay gente que se pone a pintar y pinta. Pero bueno, yo también tengo que distinguir. A lo mejor alguien se enfada un poco conmigo, pero es que es la realidad. En que hay mucho oficio, no hay poco oficio. Pero no solamente en la pintura, sino en cualquier tema, ¿no? Está bien que haya aficionados, está perfectísimo. Pero lo que hay que tener es oficio. Porque hay una gran diferencia. Tú ves un cuadro y ves otro. Es lo que manda. El oficio es lo que hace el artista en cualquier ámbito. Claro, y aquí un poco fallamos en la educación, y no quiero ser reiterativa, pero sí, tengo que serlo. Se fallan los colegios con que el dibujo no se le dé importancia. El dibujo es muy importante. ¿A que sí? Exacto. Y lo han tenido siempre como una María, como una asignatura, bueno, que hay que... Pero no, el dibujo es que es básico para cualquier carrera, te estructura la mente. O sea, te hace ver cosas que de otra manera, si tú no controlas el dibujo, no las verías. Así es. Y Fran, por ejemplo, que es compositor, entiende muy bien de lo que estamos hablando, de lo que estáis hablando en este caso. Porque pasa lo mismo. Exacto, exactamente. Depende muchísimo lo que decías tú antes. Depende muchísimo cuando compones, incluso cuando interpretas, de cómo estás emocionalmente ese día, ese momento en concreto. Todo cambia, todo cambia. Puede ser de un extremo al otro. Exacto. Exacto. Sí, sí, y aparte tú te lo andas por la mañana y el cuerpo no te pide salsa, como dice la canción. Exacto. A lo mejor te pide Beethoven. Exacto, exacto. Pero cuando ya desayunas, dices tú, yo tengo que tener ritmo, sino aquí. Claro. Sí, sí, sí. El género, el género que eliges, no solo el texto, sino el género que eliges para acompañar ese texto. Eso para mí. La percusión que va a utilizar ese género, todo, todo. Eso para mí. Es color al final. Yo pinto siempre con música. Sí, suele pasar también. Sí, hay una conexión muy directa entre la pintura y la música. Directa, directamente. Bueno, aquí tenemos otro gran músico, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Que algún día la haremos cantar también, que no se va a escapar. Como canta, ¿eh? Como canta. Prometo, prometo que cantaré. Cuando vengáis vosotros, tiene que cantar. Que cante, ¿no? Con esa voz profunda, esa voz profunda que tiene Loro. Con esa voz de tenor. Perdón, de temor. Esa es una voz curtida, ¿eh? Curtida. Ya a mis 45 años, imagínate. Claro, claro. Has tenido tiempo para curtirla. Ya has tenido tiempo de curtirla bien. Sí, sí. 44, perdón. No he cumplido los 45. Estaba yo diciendo, ¿te has equivocado? Son 42, ¿no? Pues mira, ahora que ya dejé de contarlos. Ha perdido la cuenta. Queridos oyentes, nuestro querido Joaquín ha perdido la cuenta. Ha perdido la cabeza. La cabeza. Bueno, Virginia, nada, quiero que antes de, bueno, no te voy a despedir, por supuesto, esta es tu casa, siempre estaremos encantados de recibirte, ven cuando quieras. Y sobre todo cuando nos quieras presentar alguna exposición o alguna cosa nueva, estás invitadísima. Pero quiero que le digas a los oyentes cómo se pueden poner en contacto contigo, porque eso es muy interesante. ¿Cómo pueden ver tu obra? Pues yo tengo mi página web, www.virginiaromerotoledano.com y ahí se puede ver lo que siempre he hecho. Tengo una pequeña, de cada tipo, como empecé, desde que empecé, el tema de arquitectura, todo, tengo un poquito a poco todo desde el principio. Y bueno, y nada más, solamente espero que les guste y tengo varias exposiciones en mente para el año que viene, que habrá más movimiento. Sí, sí, me consta, me consta. Y bueno, aquí para lo que queráis. Y muchísimas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Luego también, si queréis, os podéis meter en Instagram, en el grupo de artistas LV, que ahí están todos los artistas que forman el grupo y entre ellos está Virginia con sus obras. Exacto. Que también es interesante. Bueno, antes de pasar al mundo mágico del cine, quiero recordaros a todos los rezagados, o que no conozcáis el interesantísimo Tercer Certamen Internacional de Pintura Astracta, Mario Saslosky, que todavía estáis a tiempo de participar. Hasta el día 31 de mayo podéis y podéis ver las bases de su certamen en este correo. Todo minúscula, por favor. Certamen ArteAxtracto2021 arroba gmail.com dotado con importantes premios para los ganadores. Tenéis tiempo, no dejéis de concursar, sobre todo los que os dediquéis al mundo de la pintura astracta. ¿De acuerdo? Y bueno, y ahora ya seguimos con el mundo del cine. Borja II, nos introduces a David, que está ahí esperándonos, ansioso, para contarnos las novedades de esta semana. Buenos días, David. Hola, buenos días, Lola. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Artifamilia. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal estáis por ahí? Buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que hoy os quería hablar un poquito, os quería traer la pantalla de casa, porque el estreno más llamativo de la semana es la miniserie española, producida por Netflix, El Inocente, creada por Oriol Puyol y protagonizada por Mario Casas, por Aura Garrido, José Coronado y Alexandra Jiménez. Estamos ante, para mi opinión, un thriller magnífico, un gran rompecabezas, que consigue mantener el suspense desde el inicio. El Inocente es una impactante adaptación de la novela del escritor estadounidense Harlan Coven. Y con esto hay que decir que estamos ante un gran momento de la ficción nacional. Por eso quería recalcar un poquito esta serie. Y este drama policíaco no se queda atrás. El Inocente, sin lugar a dudas, merece la pena que se le dedique un poco de tiempo. A todo esto hay que decir que la verdad es que las plataformas y la producción en series nacionales nos está permitiendo disfrutar desde casa de grandes ficciones, de una manera cómoda y agradable. En muchas ocasiones la ficción de la gran pantalla se ha visto superada por la pequeña pantalla. Cada vez hay más plataformas y más producción de series nacionales que nos están permitiendo disfrutar de todas estas series y películas en ocasiones. Por ejemplo, hay que decir que la tendencia en USA es que hay muchos directores que se están pasando. Y aquí, por ejemplo, en España, por ejemplo, Amenábar ahora mismo está rodando una serie para Movistar que se llama La Fortuna, por destacar. Digamos, la gente del cine se está pasando a las series. Y sin duda, en España estamos volviendo a una gran época de series consistentes y que no tienen nada que envidiar a las superproducciones de otros países. Recordamos también que Netflix decidió poner su sede actual en Europa, en España y, por ejemplo, hay que destacar también los nuevos estudios de A3 Media. Por lo tanto, estamos en un gran momento. Por resumir un poquito para que nuestros espectadores puedan tener un contexto, me gustaría destacar tres series, hay muchas más, pero me gustaría destacar la serie Antidisturbios, que es una miniserie de seis episodios dirigida por Rodrigo Sorogoyen y producida por Movistar Plus. Es una serie tremenda, de verdad. Una serie que narra la historia de una brigada de antidisturbios de una manera nunca vista en España, con nervio, fuerza y credibilidad. Pura adrenalina visual y muy recomendable. En segundo lugar, me gustaría destacar la miniserie también Patria, que tiene una costa de nueve episodios, está producida por HBO España y está basada en la extraordinaria novela de Fernando Aramburu. Es una serie necesaria sobre un conflicto que ha marcado la historia trágica de este país, el terrorismo, y es una serie que abarca 30 años de conflicto vasco, contado sin miedos, una adaptación muy creíble y llevada con cierto corazón y creo que merece la pena verla. Y por último, me gustaría destacar una serie también producida por Movistar Plus, La Unidad, de Dani de la Torre, que es un auténtico thrill de acción policial, basada en una unidad de élite de la Policía Nacional Española contra el Terrorismo Yigarista, en el cual España es uno de los mejores del mundo. Y de verdad merece la pena una serie de acción, que no es muy habitual ver en España, y yo la recomiendo de una manera encarnecida. Y bueno, pues como vemos, España está en forma en la producción de series de calidad para poder disfrutar de cualquier momento en casa. Y otro día ya hablaremos un poquito de cine, porque no nos olvidamos de la gran pantalla. Aquí, porque a pesar de poder ver las cosas magníficas en casa, no hay nada como poder seguir disfrutando de la experiencia de la gran pantalla. Esto es un poquito mi resumen de hoy, y el próximo día hablaremos un poquito ya de otras películas y de cine, y de estrenos en Madrid. Pues muchísimas gracias, David. Queremos recordar a todos los escuchantes y oyentes que hemos recomendado esta semana a nivel de cine, El Inocente, Antidisturbios, Patria Serie, que es una miniserie de episodios, y la unidad de Dani de la Torre. Estamos encantados de que hayas entrado con nosotros, y esperamos las novedades de la próxima semana. Gracias, David. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos en el espacio Foresfam, donde cada semana conectamos con Foresfam, con uno de los ejecutivos, pero que esta semana no ha podido participar con nosotros porque, bueno, pues por un problema personal. No obstante, quería recordaros muy brevemente qué significa la asociación Foresfam. Foresfam es Fomento del Respiro Familiar, que es un proyecto que se centra en la creación de dos becas destinadas a usuarios con hijos de enfermedades como TEA, que significa Trastorno del Espectro Autista, que es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afezta como una persona se comporta e interactúa con otros, se comunica y aprende. Otra enfermedad también es la TGD, que significa Trastorno Generalizado del Desarrollo, que son un grupo de alteraciones cognitivas y neuroconductuales asociados, que afectan al crecimiento del niño en sus primeros años y enfermedades oncológicas como el cáncer de piel, tiroides, colon, pulmón, ovario. Bueno, Foresfam ha nacido con la pretensión de dar soporte tanto económico como moral y facilitarles a las familias que al menos tengan la posibilidad de tener una semana al año disfrutando con los gastos pagados en unos apartamentos estupendos, dependiendo la zona que tengamos en ese momento contratada. Bueno, seguiremos informándoos porque ya os digo que la semana que viene entrará en persona Javier Maimó, que es el director general, que es nuestro patrocinador, al que le deseamos lo mejor, que se pase este momento y seguimos contando con él. Muchísimas gracias. Después ya pasamos al final del programa, casi casi. Joaquín, cuéntanos. Bueno, vamos a despedir y agradecer antes que nada a nuestros invitados de hoy, que estuvieron aquí con nosotros, Virgilia Romero y Fran Pérez. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un privilegio para nosotros y nos veremos pronto otra vez. ¿Verdad, Lola? Hombre, por supuesto que sí. Me habéis pillado bebiendo agua. Vamos a ver, y por supuesto, como dice Lola, estuvieron por streaming Chuf Belinchón y David Blanco. Mil gracias también por haber estado con nosotros. Y queremos recordaros que este programa ARFAM se realiza con el propósito de apoyar la cultura acercando a nuestros oyentes todo lo que se cueste en la actualidad. en el mundo del arte y la familia, tocando todas las teclas posibles, como son la pintura, escultura, música, actores, escritores, poetas, fotógrafos, moda, joyería, etc. Sin dejar atrás, por supuesto, la investigación y avance de determinadas enfermedades relacionadas con el proyecto de Forest Farm, teniendo la oportunidad de conocer la opinión personal de cada uno de ellos de primerísima mano. Os recordamos además los correos donde estamos encantados de que nos planteéis cualquier duda o sugerencia. En correo del arte, grupo del arte LV, grupo de arte LV, te miro, eh, te miro. Del arte, del arte. Grupo de arte LV, arroba gmail.com, el correo de Forest Farm es famradio arroba gmail.com, y ya sabéis que para seguirnos podéis hacerlo a través de www.clirradiotv.es y si queréis además vernos en directo sin ningún problema, lo podéis hacer en las plataformas de YouTube, Facebook y Twitch. ¿Tweets? Twitch. Twitch. Es una caramelo. Sí. Muy bien. Es más partidaria de hablar en castellano todo, que estamos aquí con un anglicismo permanente, con las siglas, que al final a veces parece que hablas como los espías, ¿no? TGD, A.B.D.D. Es que al final es como tremendo. Tienes que estudiarte todo y ponerte al día porque si no, yo por lo menos me quedo, me quedo, vamos, sin nociones. Bueno, yo creo que nos sobran un par de minutitos antes de despedirme del público querido y adorado para que nos contéis algo más si queréis o cómo ha sido vuestra impresión en el programa, os ha parecido que habéis estado cómodos. Muy bien. Tenéis ganas de volver o ya no. Hemos estado encantados. Sí, sí. Además, os habéis juntado vosotros dos que sois muy parecidos, sois empáticos, con ganas de vivir, con una alegría constante. Os parecéis muchísimo. Desde que llegué lo estoy notando, ¿eh? Sí, además Lola me lo transmite a mí y yo a ella. Y al revés. Vamos a ir creciendo. Vamos a ver, nos venimos arriba pero con una facilidad tremenda. Bueno, yo siempre digo que hay dos tipos de personas en la vida, las que la vida pasa por ellos y los que pasamos por la vida. Así es. Y entonces, te pase lo que pase, te suceda lo que te suceda, siempre hay que pasar por la vida. Claro, claro. Porque solo se vive una vez, como dice la canción. ¿A que sí? Sí. Y entonces, hay que simplificar las historias, los problemas, lo cotidiano, el día a día. Hay que simplificarlo mucho para ser un poquito feliz. Y entonces, eso es importante. Virginia, ¿quieres decirnos algo más? Nada, daros las gracias a los dos y me ha encantado conocerte también a ti y bueno, y gracias a nada más. Te vamos a imitar el día que venga el congrupo. Me encantará. Me encantará. Qué bien, Así tenemos que tener un poquito de clave, de oyentes. Claro, por supuesto. Y así Virginia nos pone sus líneas rectas que nosotros estamos llenos de curvas. sí, verdad. Os pongo rectas. Nuestras vidas son llenos de curvas. Cubano, un niño. Oye, todos aprendemos de todos. Eso es lo bueno de la vida. Siempre, cada día aprendes algo nuevo, ¿a que sí? Claro que sí. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. También quería recordar un segundo nada más a los toledanos que por favor que no se olviden de la carrera que hay en Toledo que todavía están a tiempo de apuntarse, por favor. No dejar de hacerlo que es muy importante porque lo que se recaude es para mensajeros de la paz que el banco de alimentos está muy vacío. Hay mucha necesidad y hay que intentar apoyarles. Os lo pido por favor, de verdad. Bueno, ya como el tiempo en la radio es el que manda, pues nada, nos despedimos, Joaquín, desde el estudio central número uno de Clix Radio TV en memoria de Marisa Garrido y os deseamos buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar del mundo donde nos estéis escuchando. os esperamos el próximo jueves por la mañana de una a dos una hora menos en las Islas Canarias en vuestro nuestro programa patrocinado por Forest Fun dirigido y presentado por Lola Rodríguez en estrecha colaboración con Joaquín González para dar voz a personas muy interesantes que tienen mucho que aportarnos y nosotros con muchas ganas de seguir aprendiendo de ellos. Como somos muy agradecidos, una vez más os damos las gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Seguir pasando por la vida intentando ser felices al menos un minuto al día. Feliz semana, os esperamos con mucha ilusión, recordar que pasamos lista, no nos falléis y muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Con el contacto suave de tu piel que nuestro amor pudo vencer el tiempo y búscame cuando la tarde pierda su espacio.